Que Pati Chapoy ayer ya regresó a Ventaneando, después de algunos días que nos tenían con el alma en un hilo, ya esos mensajes tan sospechosos donde la veíamos como muy conmovida, ¿no? Y decía que la habían sostenido y que ya estaba a punto de caerse, luego hubo otros tweets donde se daba a entender que estaba enferma, vaya, el mismo Pedro Sola, ¿te acuerdas? Que dijo al principio, el primer día que Pati no estuvo, dijo, es que se sintió mal, y ya no regresó, entonces un mundo así de, pues se sintió mal o se fue de vacaciones, porque la veíamos publicar justamente imágenes de este, ¿cómo se llama? De la playa. De la playa. Bueno, total, de que ayer ya volvió Pati Chapoy, lo cual le hace muy bien a Ventaneando, le hace muy bien, o sea, es que de veras ese programa bien le dijo Ricardo Salinas, porque cuando ella iba a hacer el programa, el programa se llamaba solo Ventaneando, ¿no? Y entonces él le dijo, no, ese programa se va a llamar Ventaneando y con Pati Chapoy, tú lo vas a conducir. Y tenía toda la razón en ese sentido Ricardo Salinas Pliego, ¿no? O sea, Pati Chapoy sí es una pieza indispensable en Ventaneando, la verdad. Entonces a mí me da mucho gusto, ayer ya apareció en la pantalla y es muy buena noticia, creo yo. Bueno, sí, es que de verdad, si no está, bueno, aunque no estuviera Pati y está Daniel, de todos modos se siente la falta de Pati Chapoy, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y más, si no está Daniel ni Pati, pues Pedrito no puede con todo, tiene carisma, pero pues hay mucha gente ahí que no. ¿Sabes quién me mandó ayer un mensajito? Y me parece muy buena onda porque ustedes saben que aquí, pues, agarramos parejo, criticamos como es, ¿no? Como decimos lo que pensamos, ¿no? O sea, tenemos una congruencia y entonces me mandó mensajito Ricky, Ricky Manjarres. Sí. Y entonces a mí lo que me, lo que resalto de esto, porque además con él siempre he tenido un buen trato, es que es un, es un chavo que aguanta, aguanta la crítica. Ok. Porque otros, por menos de lo que yo he dicho de Ventaneando en los últimos días, ya no me, ya no me hablaría, ¿no? Ni me deseó feliz año y buena onda y me pareció eso entonces un, un tipo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que si el equipo de Ventaneando siempre, Pati Chapoy les ha dado como una línea en ese sentido de, de respetar a la prensa, como que debe ser, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, somos colegas, entonces ellos saben lo que se siente estar del otro lado. Y, pero ya ves que bisoño, quién sabe qué le pasó el último año, que se nos descontroló un poquito, igual y vuelve a la base, igual y vuelve a la tierra. Pero en este caso, Ricky Manjarres me mandó mensajito y todo y dije, mira, tipazo, sencillo y sobre todo congruente, ¿no? ¿No? Entendiendo perfectamente que podemos criticarlos porque están en pantalla, porque todos estamos expuestos al final del día. ¿Cómo ves? Pues, eh, sí. Ahí está tu secreto. Ahí está el secreto de la Chapoy, dice a mí me echaron dinero porque es muy peligroso meterse en los centros comerciales, dice Carmen Cuadros, ¿de qué? ¿de qué? ¿Cómo? No entiendo. A mí me echaron dinero porque es peligroso meterse. Le dieron dinero, yo creo por el, por Reyes, ¿no? Ah, bueno. No le dieron nada. Ok. Eh, Raimundo Rodríguez, dice, hola Alexito y Jesús, saludos, se les quiere, los sigo desde Face y YouTube, bendiciones para ambos. Gracias, Ray. Gracias. Bendiciones para ti también, dice. Mira, tengo a, tengo a, a, estrellas, estrellitas. Estrellitas. En Facebook. De Luis Gómez Landeros, nos dice, saludos, Alex, Jesús y Tomasito, desde Jalisco, bendiciones y nos envió 45 estrellas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Luis. Pilar Villegas, dice, Jesúsito, felicítame, hoy es mi aniversario de bodas número 42. No, 42. Pilar, qué bonito. Wow. Muchas, muchas felicidades, que se multipliquen esos años y que seas igual de feliz que ha sido, espero, estos 42 años. Oye, 42 años. Muchos años, ¿no? Dios, órale, está cañón. Es un ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Cómo me fue en el papeleo del carro? Dice Lupita González. Pues mira, todavía me está yendo porque todavía no termino, Lupita. Sí, es largo. Tengo que regresar mañana otra vez al mismo lugar. Pero voy a ir después del programa porque ya agarré la onda que no, no se puede. Exacto. Mira, Yolanda, Yolanda Margarita Solano es fan destacada en Facebook y nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Yolanda Margarita, la perla, la tapatía, Joli, besón. Exacto. Mira, Guillermo, Guillermo Solís nos envió cien estrellas, cien estrellitas y dice me trajeron unos zapatos los reyes. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Oye, mucha gente, mucha audiencia en Jalisco. Sí, tenemos mucha gente allá que nos ve, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Mira, Ulises Ben nos envía cincuenta estrellas. Sí. También acá en Facebook no nos envió mensajito. Ignacio P. Jiménez nos envía cincuenta estrellas. Y nos dice que saludos desde Puebla. Muchas gracias por estos, por estas estrellas. Ricardo Mendiola dice, felicítenme, ayer fue mi cumpleaños y Alex no me leyó. Estaba vuelto loco con todo. Saludos desde Tepic, Nayarit. ¿Cómo se llama? Ricardo Mendiola. Ricardo, Ricardo, te mando un abrazo. Y disculpa, pero sí, ayer era yo un pulpo. ¿Sí o no? Así, por todos lados estaba conectado, así que fue complicado, pero te mandamos abrazo. Mendi Aguilera nos manda un super chat. Mi Mendi, muchas gracias. Verdecito, ciento veintinueve pesotes mexicanos. Dice, hola mis amores, los extrañé en vivo, más si los veo en repetición. Los adoro, Alexito y Jesús. Mendi, ¿qué te digo? Igual, Manny, muchas gracias. Y si no serías muy abandonado, o sea, si me había dado cuenta y ya te había puesto faltas en vivo, ¿eh? Míralo. Sí, como de que no. Muchas gracias, Manny, que pases bonito día. Misle Yelena nos saluda desde Francia. ¡Oy! Misle, 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 perdón. Muy internacionales. Gracias, hasta Francia. Saludos. Que si no me trajeron la avalancha, dice los Gloria Morales, no, ya que a estas alturas con la avalancha, y vi a un chavito que andaba ahí en el día de Navidad, como aquí enfrente hay un estacionamiento, estaban ahí jugando los papás con los niños, y andaba un niño con su avalancha, y dije, mira. Ahí se lo hubieras quitado un ratito. ¡Ay, no sé! Que tiene. Imagínate, capaz de que ahí te reclaman. Saludos desde Navajo, Sonoras. ¡Ah, Nuevo York! Salud para todos, salud para todos, dice Leticia Valenzuela. Saludos desde Apodaca, Nuevo León, María Trinidad Juárez, muchas gracias. También desde Modesto, California, Luis Felipe González. ¡Wow! Gracias. Mucho saludo por todos lados. Vamos con Daniel Bisoño. Pues resulta que el buen Bisoño, también aclaró a través de las redes sociales, pues porque han dado también este rumor de que tenía coronavirus, o de que estaba enfermo, o que no sé qué, ¿no? Sobre todo que no sé qué. Y entonces contestó. Se queda la imaginación. Él contestó, dijo, dijo, ja, 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 siempre he estado grave, pero mentalmente, mi rey. Fue lo que le contestó a un seguidor. Afortunadamente, todo bien hasta el momento. Abrazo. O sea, yo supongo que a Bisoño le han de llegar muchos mensajes preguntándole, ¿por qué no estás empentaneando? Y esos mensajes nunca los contesta, nunca vemos una respuesta. Ajá. Pero la que sí contestó fue a la pregunta de, ¿estás enfermo? ¿Cómo estás, no? Porque pues sus papás tuvieron el bicho y su hermano, Alejandro, ¿no? Entonces, si es difícil, o supones, ¿no? Supones que tal vez él también. Pero pues que no, ¿eh? Ahí lo estoy diciendo que no, que todo bien. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea contado. Sí, en las fotos de fin de año se veía bastante saludable, ¿no? Sí. No sé si les ha pasado, pero yo he visto a la gente, a los famosos al menos, que han tenido el bichito horrendo. Este, los he visto cuando ya regresan como muy decaídos, su mirada como muy triste, ¿no? O sea, como que tardan un poquito en recuperar sus chapetitos, ¿no? Su cara normal. Como que sí se les nota que estuvieron enfermos, ¿no? Después de que ya no lo tienen. O sea, como que lleva un proceso. Ya ves que hasta Juan Osorio ya está recuperado, pero tiene que cargar el tanque de oxígeno por el momento.